hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y antes que nada lo que tú estás viendo ahora son dos sketch que estoy haciendo en mi sketchbook obviamente recuerden que el sketchbook es de 115 gramos y estoy usando un lápiz 2b y ya casi se acaba ese sketchbook le quedaban como unas ocho hojas nada más y ya le faltan como unas tres yo creo no sé no me acuerdo muy bien pero ya ya está al final ya está al final igual el otro entonces ya aproximadamente empezaré otro sketchbook guau me siento súper bien diciendo eso bueno el tema de hoy es muy interesante vaya que es interesante no todos estamos hechos para la escuela no todos estamos hechos para sentarnos en un pupitre en una banquita y tomar clases siete horas ocho horas cinco horas seguidas y sentarse nada más a escuchar lo que dice el maestro no todos estamos hechos para eso y yo soy uno de ellos no sé tal vez es porque mi lado cuál es el hemisferio del arte creo que es el izquierdo el izquierdo es el del arte o el derecho no me acuerdo bien creo que si es el izquierdo el artístico y el derecho es el de los cálculos las matemáticas según lo que nos han dicho no podemos comprobarlo porque no lo sabemos pero lo que dice la ciencia es así pero recordemos que hay que dudar de todo eso porque la ciencia se ha equivocado muchas y muchas veces así que lo dejemos en la teoría del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo vale bueno pues si yo me considero una persona más enfocada hacia el deporte hacia las cosas artísticas hacia las cosas manuales todas esas materias no por qué lo digo no sé hay gente que es lo opuesto y la he conocido y sé perfectamente cómo es bueno a lo mejor te sientes un poco identificado miren voy a contar unas historias cuando yo estaba en la primaria y en la secundaria recuerdo que en la primaria a los más o menos nueve años 10 años 11 años si hasta los 10 creo 10 11 12 ya después secundaria yo era muy buen alumno o sea eran cosas sencillas este vivía muy cerca de la escuela de mi casa la escuela caminaba y en tres minutos llegaba o sea no tenía que tomar camiones nunca llegaba tarde terminaba la escuela me iba a mi casa a mis amigos que estaban cerca de mi casa también a veces eran parte de mi grupo del salón o nos encontramos en la escuela etcétera no era un poco diferente no era fea la primaria fuera divertido ahora que lo recuerdo la secundaria ya hubo un poco más de problemas un poquito más de problemas porque ahí es cuando bueno este sueles pelear o te hacen algo o tú haces algo te burlas de algunos uno según a de ti otros tú te burlas de otros y se hace una cadena alimenticia muy extraña no bueno pero ahí es cuando uno se despierta la creatividad puede ser porque hay otras materias como por ejemplo había música había algunos deportes y todo esto pero también ya es cuando te dabas cuenta de que no te gustaba por ejemplo las matemáticas o no sé la química y cosas así uno tiene esa idea no bueno desde esa edad yo me acuerdo que el dibujo se me hacía realmente realmente fácil porque era dibujo técnico así crear figuras en tercera dimensión yo no me acuerdo muy bien de qué era pero me acuerdo que era de los consentidos de la maestra y creo que esa maestra tenía mi edad ahora que lo recuerdo o más joven todavía creo bueno yo era uno de los consentidos o de los bien portaditos en su clase por lo menos en su clase me acuerdo que la materia de español la materia de matemática bueno todas las pasamos porque la secundaria creo que nadie casi nadie reprueba no bueno aquí viene lo interesante cuando entran la preparatoria que es cuando ya tomas un camión para ir a la escuela tienes que levantarte en mi caso a las 6 de la mañana porque tenía que llegar a las 7 de la mañana ya entonces no me levantaba a 5 y media más o menos no recuerdo de la mañana imagínense que ni siquiera salía el sol bueno pues ahí si todo cambió muchísimo muchísimo yo era muy risueño en el salón muy risueño me gustaba hacer problemas chistes con los amigos reírse todo el rollo pero les confiso algo ahí ahí yo era un pésimo estudiante o sea no entiendo qué diferencia había con la primaria secundaria donde fui relativamente bueno a la preparatoria era muy diferente porque yo ahí era muy malo pero malísimo o sea malísimo todavía me acuerdo como mis amigos me decían es que yo no sé cómo saliste de la preparatoria llegué entraste la universidad yo tampoco lo entiendo la verdad pero bueno qué pasó en la preparatoria no sé bueno ahí si hubo de todo no porque en la zona donde yo vivo pues es un ligeramente peligrosa ligeramente nada más no tanto seguramente habrá otras pero uno aprende a adaptarse y todo el rollo no bueno y hubo cosas este así que pasaron en la preparatoria de peligro pero hubo cosas muy bonitas muy divertidas y todo el rollo pero nos metemos bueno esas son vivencias no que puede vivir en cualquier círculo social pero cuando nos metemos al aprender sentarte ahí ya hay un problema yo recuerdo perfectamente las materias donde según yo no era bueno lo más mínimo por ejemplo física química estadísticas cálculo según yo no era bueno en todo eso y materias como por ejemplo literatura ahí teníamos dibujo arquitectónico fíjense estaba informática y dibujo arquitectónico como materia extra o una de las materias que podías tomar obligatoriamente pero solamente los más inteligentes podían elegir y pues todos elegían el principio informática porque sabían que era el futuro no y pues como yo no era buena estudiante no tenía derecho a elegir así que te dejaban en dibujo arquitectónico bueno y también puedes elegir entre contabilidad y pues obviamente yo elegí dibujo arquitectónico obviamente hubo amigos que si eligieron contabilidad creo que recordar ya fue hace muchos años bueno fui bueno más o menos no sobresaliente pero bueno teníamos por lo menos un restriador enfrente de nosotros y reglas teníamos que hacer planos de casas y cosas así pero fíjense hubo algo muy chistoso o muy gracioso y eso es de que en muchas materias yo copiaba o sea me las ingeniería para copiar porque yo no sabía nada por ejemplo física química no sé si llamamos química no me acuerdo creo que sí bueno estadísticas o sea recuerdo que el maestro daba su clase yo llegaba me sentaba y así como que empezaba a divagar a platicar con los amigos y nunca entendía nada y decía el maestro copi en este problema del pizarrón yo lo copiaba y así sí sí está bien ya lo copié pero todo mal hecho en mi cuaderno tiene ningún orden pero en lo más mínimo no tiene ningún orden bueno obviamente reprobé estadística pero si yo reprobaba estadísticas ya no podía continuar al siguiente grado o salir de la preparatoria creo creo que si no podía salir si no pasaba esa materia bueno entonces el maestro dijo miren les voy a dar una oportunidad vamos a hacer esto a todos los que repreban porque siempre les doy una oportunidad no nada más a ustedes acabando el año hago un examen si tú lo quieres presentar adelante que contiene ese examen contiene todo lo que vimos durante los durante el año yo creo no sé no recuerdo si era por año o por semestre no ya ni me acuerdo semestre ni me acuerdo bien bueno imaginemos que era por semestre seis meses no sé no me acuerdo bien y dijo va voy a hacer el examen un un solo examen con todo lo que vimos en el semestre vale y yo que voy a hacer no pero es que tengo que hacerlo porque si no no puedo salir de la preparatoria no hay de otra tengo que hacerlo no hay de otra no y yo dije bueno revisé mi cuaderno para estudiar teníamos una semana dos semanas una semana y resulta que me puse a estudiar de mi propio cuaderno y no entendía nada porque mis apuntes eran horribles horribles mientras tanto los demás compañeros estaban de vacaciones obviamente nada más los que reprobamos teníamos que estudiar y presentar el examen después bueno resulta que le pedí a una compañera a su cuaderno porque ella sí ella sí tenía bonita letra y tenía todo muy organizadito en su cuaderno bueno se lo pedí y me puse a estudiar a estudiar a estudiar estudiar yo no sé si aprendí algo yo nada más me puse a repasar cómo se hacían los ejercicios cómo sacar las fórmulas para la estadística eso de la moda y ese rollo no las gráficas y todo así y resulta que ya que presentamos el examen yo dije ok pues creo que hice un buen trabajo pero bueno de modo ya está ahí si estaba yo solito no podía copiarle a nadie no pasaron los días fuimos por los resultados y cuando llegué me dice el maestro señor mesa y yo así como que sí me dice a quién le copió y yo como que a quién le copié yo me quedé así como que será que será que será y estaban algunos que reprobaron también ahí y a unos reprobaron usted reprobó lo siento mucho tiene que repetir el semestre usted también reprobó se sacó 6 se sacó 7 pero a ver señor mesa dígame a quién le copió y yo como que a quién le copié ya dígame no no puedo quedarme así y le hace bueno vea y cuando me pasa el examen veo que tenía 10 10 exacto no tuve ni una sola pregunta mala ni un solo problema ni una nada malo todo perfecto y yo dije que en serio todas bien y todos se quedan así viéndome como que 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 como le hiciste no ya tú copiaste algo hiciste no algo hiciste y yo me quedé así que no lo puedo creer entonces le digo maestro quiere decir que me dice sí o sea la calificación que sacaste tú en este examen como tiene es todo lo que vemos en el semestre te la pongo a ti en el final yo dije tengo 10 en estadísticas de promedio final dice sí es que así es no tienes 10 yo que entonces estudiar si sirve de algo y repasar pero me di cuenta de que a mí no me funcionaba ese rollo de estar diario 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 aprendiendo un poquito de esto y todo no ya que yo quiera aprender algo sentarme y poner todas mis energías para aprenderlo y bueno había otras materias que se me hacían ahora sí a diferencias súper fáciles por ejemplo literatura el maestro ponía su clase muy dinámica y recuerdo que a mí se me quedaba todo todo nada más tenía que dar un pequeño repaso y en día del examen todo súper fácil era tan fácil contestar las preguntas o sea preguntas gramaticales no sé cosas este de la que tienen que ver con la escritura literatura no bueno yo no entendía el por qué es la suerte todo este rollo no bueno bueno ya cuando llegamos a la universidad que yo estudié ingeniería mecánica primero ya después diseño me sucedió algo muy gracioso en ingeniería mecánica la verdad es que no no daba una en lo más mínimo pero en lo más mínimo se los juro que para levantarme iban a tarde tenía que irme de mi casa a las 3 no 2 45 para estar en la clase a las 4 de la tarde es decir que me tocaba el atardecer en el camión iba en el camión o en el transporte en el metro y veía cómo estaba el atardecer y muchas veces yo me decía ahorita podría estar jugando en la calle otras cosas pero estoy en la escuela no tiene sentido ya desde ahí a mí no me gustaba nada se los juro había veces que yo decía no voy a ir a la escuela mejor me voy a un parque y iba un parque o me iba a visitar algunas cosas que me gustaban a mí de centro de méxico no el típico de bellas artes te vas a pasear a los parques no sé cosas así y había mucha gente que hacía exactamente lo mismo por lo que yo veía bueno ahí sí ni la suerte me ayudó era pésimo créanme pésimo y ahí sí lo intenté el día de los exámenes yo me puse a estudiar y no 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 pasaba no pasaba y no pasaba y no pasaba bueno ahí mismo en esa universidad había un chico que fue de los primeros a los que yo le hable me acuerdo que en la primera clase el primer día bueno pasó algo muy raro pero bueno el primer día no fue el primer día en realidad fue ya había intentado una semana antes y llegué una semana después porque me confundí creí que las vacaciones eran más largas bueno llegué una semana después y algunos les pasó lo mismo yo me senté y todos estaban callados y el masto no llegaba y pues yo les hablé no así como de oye masto no llega y me dice así no llegan bueno les hablé a dos personas y ya nos empezamos a juntar este nosotros tres y todo el rollo uno de ellos era muy extraño era lo que se considera una persona rica de familia acomodada recuerdo que su papá trabajaba trabajaba en pemex y cosas así y bueno los que saben de eso es que es uno de los trabajos mejores pagados o las empresas que más pagan no creo que su hijo él tenía un camaro un auto y por lo que yo sé es un auto muy muy caro y éste nos contaba de sus fiestas todo lo que hacía y un día nos dijo yo la verdad yo no necesito estudiar o sea yo ya tengo mi día pues tiene mucho dinero yo nada más vengo a divertirme pasar el rato hacer algo así porque pues no tengo nada que hacer así pero saben que era lo raro está tan extraño es que a él se le daba súper bien esa carrera de ingeniería mecánica o sea no sé cómo pero sacaba las mejores calificaciones no y no tiene nada que ver con con que él extorsionaba a los maestros y cosas así porque en realidad él le gustaba y no tiene ninguna presión si no lo hago porque me gusta y vengo no si ya tengo él lo dice así tengo mis mujeres tengo mis carros tengo mis este mis fiestas y pues nada más vengo aquí ya pues no tengo nada que hacer ya de aquí salgo y me voy yo dije bueno terminamos era muy soberbio o sea muy pero muy soberbioso así yo recuerdo que termine mal con él o sea yo le yo me alejé de él porque su personalidad era demasiado para mí tóxica no y este y bueno pero aún así yo sabía que él iba muy bien todo el rollo yo cuando me salí de ahí él seguía ahí y creo que tiempo después él se graduó casi con honores de hecho él me dijo que él había entrado él no tenía que haber él no hizo examen para entrar él pudo entrar así de paso porque su papá conocía no sé quién de la escuela y lo metieron así de paso tal vez ahí está el rollo a lo mejor le ayudaba a alguien para las clasificaciones pero yo no lo creo porque a él le gustaba y porque en realidad sí sabía sí sabía o sea él decía en las clases levantaba la mano decía oiga maestro es que ahí no está bien está mal esta parte esta cosa que habla habla y yo así como que es que no le entiendo a ninguno de los dos no sé de qué están hablando veíamos mucha álgebra este derivadas no no cosas que no son difíciles pero tal vez no estamos hechos para estar sentados y que alguien que está ligeramente frustrado de su vida tal vez o de lo que está haciendo que es el maestro muchas veces pues te lo está explicando de una forma totalmente seca sin sentido y no le importa si entiendes o no él aplica examen reprueba o pasa a los que consideren y bueno yo reprobaba constantemente constantemente bueno qué diferencia es cuando yo por ejemplo entre a los talleres de dibujo talleres de pintura pues fue otro mundo o sea fue otro mundo cuando llegaba y para empezar ni siquiera tenías que si quieres si quieres ni siquiera ibas ni siquiera ibas el punto era de que entendieras de cómo funcionan los colores cómo funcionan los lápices y las técnicas y los papeles y todo esto no será muy pero muy diferente cuando yo llegaba en realidad una parte era hacer las cosas la pintura era tomé dos talleres la pintura este no sé que me revisar mis ejercicios todo esto pero otra gran parte era platicar con las personas que estaban ahí será como 50 y 50 sentarse hacer lo que tú quieres hacer te pones audífonos si quieres no sé y cuando te levantabas podías este recuerdo que nos levantamos a la ventana y estaban unos chicos fumando otras chicas este presentadas platicando y había mucha diversidad nuestro de la pintura mucha diversidad de personas y de pensamientos y me ponía a platicar con ellos y ellos conmigo y era muy diferente o sea porque aparte de que te gustaba me gustaba ir para aprender y todo este rollo lo que me gustaba y ver lo que los demás hacían era el socializar y ver otro tipo de personas que les juro había de todo o sea de todo de todo tipo porque no sé ya alguna contaré algunas cosas sobre eso pero era muy diferente o sea era muy diferente porque ni siquiera parecía que tomaba clases o sea es que ni siquiera importaba la calificación al final lo que importaba es la calidad de tus dibujos o la calidad de tu trazo o simplemente nada así no importaba nada no podías dejar el conoce tú querías y regresa cuando tú quisieras si querías dejar un mes lo dejabas un mes claro seguías pagando el mes no pero y regresabas al siguiente y cosas así pero ahí mismo me encontré gente que no no avanzaba bien y le quedaban las cosas mal si pues hay de todo la pregunta aquí es todos estamos hechos para aprender exactamente de la misma forma bueno es obvio que no es obvio que no pero desgraciadamente no hay una materia porque las mismas personas que nos dan esas materias no saben si ser maestro es su cualidad o si les gusta o si saben hacerlo por lo menos entonces ahora sí que se convierte como en un teléfono descompuesto no es el juego que hacemos de niños donde la información va pasando entre varias personas pero se va deformando y al final llega toda deformada y inentendible entonces más o menos así me pasaba a mí en la escuela o sea sentí ya yo que la forma como me enseñaban era pues equivocada no o sea todos conocemos esas escuelas supuestamente new age donde la mayor parte es hacerlo todo en el campo o hacer las prácticas de química como los compuestos reaccionas y combina esto con aquello el típico vamos a crear un cohete un volcán no sé cosas así pero yo creo que desde un principio eso de las calificaciones eso de todas esas cosas que te presionan para conseguir un número pero no para aprender sabemos que está mal sabemos que está mal pero no hacemos nada para cambiarlo porque es casi imposible no recuerdo cuando yo daba clases en una escuela hace ya varios años yo les dije a ellos al día de las calificaciones les dije miren les voy a decir la verdad o sea si yo les pongo 8 9 10 eso no importa en lo más mínimo o sea en lo más mínimo no importa o sea porque como es dibujo esto nadie te va a decir este hazme un dibujo porque sacaste 10 no eso no vale en el arte no vale así que vamos a hacer esto cada quien me va a decir la calificación que considera que debe tener y todos dicen si la vas a poner en serio nada no te creemos digo no en serio si lo voy a hacer es que no tienes este número no sirve de nada de nada se los juro no sirve de nada si quieren que sus papás vean un 10 díganme quiero 10 y yo les pongo un 10 y ya está pero la calificación no es lo importante al final y unas decían íbamos uno por uno a ver tú cuánto consideras que debes tener un 8.5 ok 8.5 tienes entonces tú cuánto no yo sí considero que tengo que tener un 10 yo bien entonces te ponemos 10 tú cuánto no pues yo creo que sí un 7 pues te ponemos un 7 vale y así no pero bueno cuál sería la conclusión de este vídeo es que ojalá ojalá me hubiese encontrado a alguien que me hubiera dicho esto o sea porque para empezar o sea cuando yo tenía 17 años y tenías que pensar en qué dedicarte a qué dedicarte a qué perfeccionar nunca me pasó por la mente el dibujo nunca yo lo hacía nada más por diversión y porque y porque me gustaba ya pasando después otros años cuando uno empieza a irse para allá para acá y haciendo lo que le gusta se da cuenta de que otras personas pues ya viven de esto o lo intentaron por lo menos y dices oye se puede y bueno afortunadamente nos tocó la época de la cuando las redes sociales empezaron a crecer poco a poquito y bueno se hace lo que se puede ¿no? pero bueno no sé cuál sea tu cualidad pero sería interesante pensarlo ¿no? decir a ver cómo soy cómo me gustaría que fueran las clases cómo me gustaría que fuera todo esto en qué me gustaría trabajar qué no soporto porque nadie sabe lo que quiere nadie créanme uno dice yo quiero ser por ejemplo yo decía no quiero ser un mangaka cuando tenía 17, 8 años pero ya después de que uno hace páginas de manga dice no yo no puedo con esto no puedo estar sentado todo el día bueno y así sucesivamente ¿no? hay gente que le gusta o hay gente que le disgusta entonces si nos conocemos un poquito si nos empezamos a conocer pero a través de la prueba y el error es cuando nos damos cuenta cuál es nuestro camino y cuál no es nuestro camino ¿no? yo ya me di cuenta de que si combino el dibujo con lo con socializar para mí es más divertido muchísimo más divertido y no sé todavía estamos aprendiendo bueno pues esto fue todo por este video amigos estuvo un poco largo pero a veces el tamaño sí importa